Bienvenido a Mundo de Cachi, bienvenidos al Mundio de Cachi. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro un montón. Mirad, chicas, hoy os vengo con un guiso de estofado de costilleja. Mirad, aquí tenéis los ingredientes. Vamos a pasar a deciros los ingredientes. Aquí tenemos dos bandejas de costillejas, cebolla, guisantes, zanahorias, anrodajas, una cabeza de ajos, laurel y clavo. Los clavos es optativo, le podéis poner tres, cuatro, cinco, como os guste a vosotras. Luego tenemos, le vamos a poner un poquito de nuez moscada, orégano, perejil, pimienta y aceite de oliva. Este guiso está muy rico. Le vamos a poner, para esta cantidad de carne, este vasito de vino blanco. Esta cantidad, para que salga el guiso bien potente y bien aromatizado. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, mirad, para esta cantidad de costillejas, le voy a decir el aceite que le pongo yo. Es que no hay que ponerle mucho aceite tampoco, chicas, porque como las costillejas ya sueltan grasa. Mirad, le pongo así, más o menos. Entonces, lo ponemos aquí, en la sartén. Esa es la cantidad que yo le pongo de aceite a todas las comidas que llevan carne, chicas. Y si hago migas, también le pongo, según... Si hago poquitas, le pongo también esa cantidad. Si hago muchas, pues ya le pongo un poquito más, ¿eh? Hay que llevarse un poquito más lleno. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer... Aquí tenemos la olla también. Lo primero que vamos a hacer es encender el fuego. Y lo primero que vamos a hacer, chicas, vamos a aromatizar el aceite con la cabecita de los ajos. ¿Eh? Vamos a poner aquí la cabecita de los ajos. Vamos a quitarla aquí, ¿eh? Y vamos a aromatizar el aceite con la cabecita de los ajos. Chicas, este guiso está buenísimo, ¿eh? Ya me lo diréis cuando lo hagáis. Mirad, vamos a aromatizar aquí un poco el aceite con la cabecita de los ajos. Cuando lo tengamos esto aquí un poco sofrito, lo vamos a retirar y lo pasaremos a la olla. Vamos a quitar aquí la tapadera de la olla. Tengo este. Vamos aquí. Vamos a aromatizar un poquito el aceite. Vamos a quitarle los ajos. Esto ya huele, chicas, muy bien. Ah, mientras que se nos va... Hay que dar cuidado de que no se queme, ¿eh? Cuando eso lo vamos a retirar. Bueno, pues esto ya está aquí haciéndose, cociéndose los ajos. Ahora cuando eso lo vamos a retirar... ¡Qué bien duele, chicas! Cuando ya lo tengamos un poquito así dorado, lo vamos a retirar y lo vamos a poner en la olla. Bueno, las pieles se las vamos a quitar porque no las vamos a poner en la olla. Bueno, pues quitaremos las pieles, esas que hay por ahí. Sueltas. Que siempre los ajos les prenden pieles, chicas. No pasa nada, se las retiramos. Se las retiramos y las botaremos a la basura. ¿Veis? Esto se lo vamos a retirar. Y como ya los tenemos gritos y el aceite es matizado, pues ya lo vamos a proceder a ponerlo en la olla. Entonces cogemos. Le llevamos la sartén para la olla. Lo colocamos aquí. Chicas, yo siempre aromatizo un poco el aceite, ¿eh? Con los ajos. Bueno, pues una vez que tengamos esto asillado, retiramos las pieles. No me gusta encontrar un poco las pieles. Y ahora vamos a sazonar la costilleja. Vamos a goler bien. A la costilleja. Un poquito de sal. Un poquito de sal, chicas. Y otro poquito de pimienta. Se me ha caído el trapo, ahora lo recojo. Un poquito de pimienta, así está bien. ¡Ay, se me ha caído el trapo, chicas! No pasa nada. Bueno, sí, ahora las vamos a freír. Está el aceite calentito, no mucho, ¿eh? Un poquito. Y ahora vamos a asillarlas. Chicas, yo me gusta hacerlo aquí en la sartén, porque tengo que haber espacio y la costillazas se me hacen antes, porque la olla no se me fiende bien. Entonces, le subimos un poquitín el fuego, para que se vayan haciendo y se vayan sellando. Las costillazas ya las tengo ya selladitas. ¿Eh? Mirad. Las vamos a poner ya en la olla, ¿eh? Chicas, perdonad mi lavadora. Voy a pararla. Es que acaba de terminar que he metido mi bata y he metido algunas cositas para lavar. ¿Eh? Bueno, pues mirad. Ahora las vamos a pasar todas las ollas, ¿eh? Lo tenemos aquí todo ya selladito. No hace falta sofrirlas mucho, porque aquí se van a seguir sofriendo. Pues las vamos a coger esto. No, no, no es que se me va a caer. Las vamos a coger esto y las vamos a pasar aquí a la olla. Está la cajita de los ajos también. Comimos bien el aceite, chicas. Nos ayuramos de algo y la pasamos aquí. Mirad, chicas, se ha soltado de grasa, ¿eh? Pasamos aquí. Chicas, lo veis bien. Ahora vamos a quitar la sartén. Y aquí, dentro ya de la olla, ahora vamos a ofreír los siguientes ingredientes. Bueno, pues esto ya lo tenemos aquí. Le vamos a poner esta sustancia de la gracia, que pone bien, de las cotillejas, chicas. Vamos a ponerle aquí como la olla a la sartén. Y se explíe. Y ahora vamos a poner aquí nuestras costillejas. ¿Eh? Aquí. Y entonces ahora vamos a poner los siguientes ingredientes. Mirad. Le vamos a poner la cebolla que vaya aquí sofriendo un poquito con los ajos. Vamos a poner la cebolla. Le vamos a dejar aquí un ratito que se sofría, ¿eh? Le vamos a poner el clavo, las tres hojas de laurel. Y ahora vamos a poner la zanahoria. Mirad. La vamos a dejar aquí que se vaya sofriendo esto todo por el punto. Chicas, yo le pongo tomate también, ¿eh? Pero se lo pongo entero, chicas. Le vamos a poner el tomatito también rallado, como queráis, que se vaya haciendo aquí. Le vamos a meter caña en la olla. Y le vamos a poner también los guisantes. Mirad. Cuando este esté aquí un poquito resfrito, también le pongo tomate, chicas. Voy a ver si tengo tomates. Un tomate natural que suelo poner, chicas. Pero no sé si me va a quedar un tomate. Bueno, pasa nada. Si no tenemos tomate natural, chicas, le podemos poner un poquito de de esto, de concentrado de tomate, ¿eh? Que es lo mismo. Una cucharadita pequeña. No mucho. No mucho. Yo lo suelo poner así, ¿eh? Para esta cantidad de cosillazas, así. No pasa nada. Esto también tomate. Yo siempre tengo, porque cuando no tengo tomate del otro, chicas, pues le pongo concentrado. Que sale también bueno. Bueno, pues le vamos a poner aquí un par de vueltas que se vaya sofriendo todo esto bien. Y cuando ya lo tengamos un poquito eso a ir refriéndose bien, pues le vamos a poner los siguientes ingredientes. Bueno, le damos aquí un par de vueltas. Eso tiene acerolica, con el laurel, chicas, esto huele ya de muerte. ¿Vale? Voy a dar las vueltas. Se vaya haciendo aquí todo. Y vaya haciendo el sabor. Con las cebollas, los disantes, las zanahorias. Chicas, no podéis imaginar lo bien que huele todo esto, ¿eh? Chicas, mirad. Lo acerco la olla para que lo veáis. Mirad. Esto huele fenomenal. Y en cazadores le vamos a poner una cucharadita de orégano o un poquito de orégano así, mucho, para dar el sabor. Un poquito de perejil. Chicas, mi toque personal para aromatizar y que es aromatico un poquito de la moscada. y seguimos mezclando aquí. Chicas, esto es un olor, un olor riquísimo. Le damos aquí un par de vueltas que todo esto que todo esto vaya poniendo aquí los sabores. Con todo esto dejaremos aquí como cinco minutos que vaya poniendo los sabores, chicas. No veas color. huele muy bien. se está pues ya va aquí soptiéndose todo junto. Bueno, chicas, cuando ya tengamos así todo sofrido aquí, un poquito, Ahora le ponemos el vino. Mirad, para esa cantidad de tortillazas yo le pongo este vino. Le damos caño. Le vamos a poner también chica una pastilla de albedrín. Vamos a dejar que el vino haga chup 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 y se va a poner el alcohol con una pastilla de albedrín. Le podéis poner caldo o albedrín. Yo le pongo albedrín de carne, chicas. Las patatas no se las pongo, porque las patatas, mañana yo frío unas patatitas y entonces mañana se las pongo. Le ponemos una pastillita así de albedrín y dejamos que se evapore bien el vino. Aquí ponemos estos ingredientes. Los dejaremos evaporar. Y mañana yo no le pongo las patatas aquí directamente. Mañana cojo frío las patatas, chicas, y se las pongo. Bueno, pues una vez que tengamos esto aquí ya que está hirviendo, el vino, que ya ha evaporado un poco el alcohol. Aquí. Hay que dejar que se evapore bien el alcohol, chicas. Entonces cogemos, lo movemos así un poquito, todavía huele al alcohol, hay que dejarlo que evapore bien el alcohol, chicas. Si no está ácido. Entonces ya cuando lo tenemos, viene evaporado el alcohol. Yo la voy a aguantar un poco, eh. Te dejarlo que evapore bien. Pues entonces le vamos a poner un vaso de agua. La cubriremos, eh. Un vaso o dos. Yo le voy a poner dos vasos de estos grandes. Le voy a poner un vaso. Y le voy a poner otro más. De estos dos. Cuando está bien, lo dejaremos cocer. Luego si vemos que ha reducido mucho el agua, pues le añadiremos otro vaso más. Pero con esta cantidad de agua, tiene suficiente, eh. Luego ya, ahora taparemos la olla y las dejaremos cocer veinte minutos. Veinte minutos, chicas. Si a los veinte minutos cuando tapemos la olla y vemos que necesitaba otro vaso más de agua, se lo añadiremos. Bueno, pues ahora cogemos, cerramos y las dejamos. Ya ponemos allí, en el horno, veinte minutos. Veinte minutos. Están bien cocidas. Ahí. Le pongo la tapadera, la virula. Luego ya cuando estén hechas, las rectificaremos de sal, las taparemos de sal. Y si es falta sal. Es mejor no poner mucha sal a las comidas, chicas, porque sube la tensión, eh. Entonces, mejor hacerlas sin sal y luego si es falta ponerle sal, se le pone. Bueno, pues las vamos a dejar veinte minutos y ahora cuando esté, les enseño. Hasta ahora. Hola, chicas. Ya estamos aquí de nuevo. Bueno, mirad cómo ha quedado el estofado. Este ha sido el resultado. Mirad. Lleva su cardito, eh. A ver si lo podéis ver así mejor. Lleva su cardito, lo lleva todo. Mirad. Un aspecto delicioso. Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer nuestro plato. Mirad, aquí hay unas pataditas, también. Si lo queréis a la mañana ponerle las patatas, pues cogéis, le añadís un medio vaso más de agua a un vaso más y le ponéis las patatas y las cocéis aquí, eh. Si no, lo dejéis así. Si con patatas fritas, mejor así. Mirad. Tiene una pinta. Bueno, vamos a proceder a servir el plato. Mirad. Esto tiene un aspecto, chicas, delicioso. Le ponemos las bellezas, sus velvillitas, mirad. Sus velvillitas, su caldito, que lleva bastante, mirad. Y ahora le ponemos alrededor unas patatas fritas. Lo acompañaremos con unas patatas fritas. Mirad. Y esto tiene un aspecto, chicas. No me digáis, eh. Tiene un aspecto delicioso. Le vamos a poner un poco más de caldito. Probarlo de sal, ese está bueno, lo he probado, eh. Mirad. Y así es como quedaría el plato, chicas. Mirad. Queda caldito. ¿Eh? Mmm. Y huele de maravilla. Bueno, chicas. Si os ha gustado, le dais al like. Suscribíse a mi canal. Lo del mundo de Cachir. Lo del mundo de Cachir. El mundillo de Cachir. Que ya os subiré más vídeos de aquí en adelante. Y nada. Y mirad. Esto tiene un aspecto estupendo, eh. Así que los suscriptores, venga, subid para arriba. Y las visualizaciones también, eh. Que se lo merece el plato, eh. Venga, adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.